Tras una noche de fuerte viento, la mañana aparece soleada. En una madriguera oculta en un recóndito lugar del bosque, se desperezan dos bolas rojizas. Buenos y soleados días, saluda una ronroneante voz que les inquieta. No he podido evitar fijarme en esos dos magníficos ejemplares. Aventuro que pronto buscarán alimento ellos solos. Alentados por los halagos recibidos, los cachorros saldrán corriendo. ¿Habrán escuchado las advertencias de mamá? No debéis sobrepasar los límites del valle. Pero pronto una conocida voz volverá a sobresaltarles. ¿Conocéis Monte Seco? Es famoso por su comida deliciosa. Acompaña a estos dos cachorros en una peligrosa aventura que pondrá a prueba ese olfato especial para mantenernos a salvo. ¿Estarán a tiempo de hacer caso a su instinto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!